El toque del mediodía, aquí si hay diversión Ya nosotros seguimos aquí con este su espacio El Toque del Mediodía Ya esta segunda hora a través de este grupo Telenor Canal 10 Canal 310 a nivel nacional Nuestra gente es de los Estados Unidos a primera hora en el 10-14 de Óptimo Cable Canal América, nuestra plataforma Arroba el toque del mediodía, Telenor.com Canal 10 Gracias por su sintonía Buenas tardes Maris Lady Veloz ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? Excelente, mira, un fin de semana sangriento Muchos accidentes, tenemos imágenes ahí, wow Que no se pueden colocar Pero una noticia que le dio la vuelta a nivel nacional e internacional Fue en San Francisco de Macorís La muerte del presunto delincuente Carlito Ia En el sector San Martín de San Francisco de Macorís Eso fue ayer, en la madrugada de ayer, domingo Se produjo un tiroteo en el diferido sector Y resultó muerto este joven Quien transitaba en esa yipeta que ustedes ven en su pantalla Sus familiares, específicamente su hija Dio declaraciones sobre esta su puerta a muerte Y sabe quién fue Según ella, relata Quién podría ser el autor material de este hecho La policía ya está investigando En el referido lugar Se retiraron varios cartuchos de armas de fuego Que quedaron ahí en la escena del crimen Lamentablemente la delincuencia está azotando Principalmente en San Francisco de Macorís Muchos reportes de atracos, asesinatos Y ahora con un nuevo comandante en la DNCD Me imagino que tiene mucho trabajo para investigar Estos enfrentamientos en supuestos puntos de drogas Desreferido el sector Vamos a escuchar la hija de este De los CISO, Carlito Ia Quien hace unas declaraciones Al momento que diferentes medios la abordaron Cuando le iban a entregar el cuerpo de los CISO Su padre, Carlito Ia Vamos a escucharla, señor director A la hija del fallecido Yo se iba para su casa, compadre Y él iba cruzando por la desvierta Y un policía acostado ahí bajo la velocidad Y de adentro del punto de su auto Él salió Y se le pegó delante a la guagua Y le dio un tiro Y después de ahí Le siguió tirando tiro, 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 tiro Y después Nosotros lo llevamos al médico Y ya mi papá estaba muerto Él vivía amenazándonos Diciendo que desde el más chiquito Desde el más grande Iba a matar Y que le iba a dar un tiro en la cabeza A mi papá Y vivía amenazándonos A mí me llamó Fue el whatsapp Y me dijo Que no quería problema Que era la gente Que le estaba envenenando la mente Que los clientes Entonces andaba en el barrio Porque ayer Antes de ayer a las noches Él estaba para allá Y andaba con un chaleco Y una pistola Y a un muchacho de para allá Le hizo pronto Y después Lo estaba relajando Diciéndole que no Que no iba a dar Como él me dijo a mí Que me llamó a mí misma Por teléfono No sé quién le dio mi número Y me llamó Por whatsapp Y me estaba diciendo eso Que no quería problema Que era la gente Montándole veneno Pero antes de eso Él y otros Que le dicen Anthony Nada más paraban amenazando A uno Diciendo que le iban Hasta el más chiquito Que le iban a dar Vivían amenazando Todos los días Todos los días Todos los días Hablando cada vez Que ese Anthony Se vio un bromo Le daba para uno Para estar goceando Y haciendo vainas Bueno